Música Humildemente como dirige la palabra de General de Brigada Orlando Pichardo Reynoso, Director Central de Asuntos Internos, hemos tomado la decisión de tomar varios de nuestros oficiales para hacer un levantamiento en la zona este, para ver el funcionamiento de los comandantes, cómo se están manejando aquí en sus respectivas jurisdicciones. Hemos aprovechado la ocasión para pasar por la cárcel, para ver la condición de los detenidos, de los presos. Hemos observado varias situaciones que a lo interno tomaremos la medida correspondiente. Y nada, aquí estamos, esta Hidalga Ciudad de Alto Mayor, para hacer un levantamiento y unas supervisiones de los servicios en esta zona, por la instrucción de nuestro jefe de la Policía Nacional, Mayor General Castro Castillo. Y nada, aquí estamos en la ciudad, estamos haciendo ese trabajo tan importante para la fiscalización del trabajo que viene realizándose en todo el territorio nacional. General, con relación a un remozamiento que se está haciendo, el destacamento, que ha sido paralizado. Remozamiento no tan solo de aquí, de todos los destacamentos a nivel nacional, por la instrucción del señor Presidente de la República. Usted dice que ha sido paralizado. Vamos a hacer las indagaciones y vamos a tramitarle al señor jefe de la Policía para que se agilicen los trabajos que se vienen realizando aquí. O sea que, ojalá que nuestra inquietud, y eso es parte de nuestro levantamiento, nuestras inspecciones que venimos realizando en toda esta zona este, ya notificaremos la novedad de que tal parece que el ingeniero no le ha dado seguimiento, pero ya informaremos de esta novedad. Gracias, gracias. Bien, gracias a ustedes. Bien. Bueno, no, 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 no. Gracias.